...favorece en estos momentos a Eduardo Montalegre, 35 a 32 sobre Alexis Arguello. Pero aquí hay la... aquí lo... si yo fuera Eduardo, pues, me preocupo porque en febrero yo le llevaba 7 puntos a Alexis. Exacto. Ahora le llevo 3 puntos, prácticamente está en un empate técnico. Está en un empate técnico. Hay un empate técnico. La clave es que... y hay un empate técnico con los que no saben por quién van a votar. O el voto independiente, pongámosle, que es el 30% que se mantiene. Hay un 30% de la población de Managua que todavía no ha decidido si va a votar, por quién va a votar o no va a votar. Exactamente. Que eso es lo que van a decidir. Sobre ellos se va a hacer en realidad toda la publicidad y la propaganda electoral y el día de las elecciones la logística de traslado de votos. Vamos con el siguiente gráfico. Tendencia de aprobación del trabajo de Daniel Ortega de febrero del 2007 a junio del 2008. Luis. Bueno, vemos cómo en febrero del 2007 Daniel Ortega empezó con una aprobación del 61% de los nicaragüenses que consideraban que estaba haciendo una buena o muy buena labor y un índice de aprobación de 51 puntos, que es cuando le restamos los que opinan mal o muy mal, de bien o muy bien. Ahora cayó a menos 38. Hoy está en menos 38. Es una de las caídas más fuertes que nosotros hemos visto internacionalmente en los distintos países a donde nosotros trabajamos. Ahora, lo interesante de esto, que sale también aquí y que no está en la... es que el 44% de los sandinistas opinan que está haciendo bien su gestión. Pero eso significa que la mayoría de los sandinistas, el 56%... Ya lo considera de regular y algunos todavía muy bueno, bueno, aproximadamente un 18%. O sea, hay más de la mitad de los sandinistas no consideran que está haciendo un buen trabajo. Exactamente, y no solo eso, sino que también, como observamos en los gráficos anteriores, el sandinismo se está haciendo más chiquitito en comparación a cuando llegó a la presidencia. Hoy ya tiene por primera vez en muchos años menos de 30 puntos. Vamos con la siguiente... sí, en realidad, por primera vez, en mucho tiempo ya, 29%, 39%. Entonces no solo tiene menos apoyo, sino que el partido más pequeño. Bueno, vamos con el siguiente gráfico. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la forma que Daniel Ortega y su gobierno manejan la economía del país? Bueno, a nivel general, es un grupo muy importante, más de la mitad considera que la economía se está llevando a cabo de una mala o muy mala manera, un 62%. Y únicamente un 11% considera que lo está haciendo bien. Esto está muy ligado a lo que es el costo de vida y el aumento en los precios que hemos estado comentando, que hace ver con negativismo hacia el futuro del país. Vamos con el siguiente gráfico, que sería confianza en las decisiones. Dice, pregunta, en general, ¿cuánto cree usted que el gobierno de Daniel Ortega hace lo que es mejor para los ciudadanos de Nicaragua? Bueno, ahí me gustaría que le explicara esta, que hay muchos números para que estén claros los que nos están viendo. La confianza en el presidente tiene que ver mucho con la credibilidad que el pueblo tiene sobre las acciones que está tomando. Cuando un pueblo tiene confianza en el presidente y hace buenas labores o suceden cosas buenas, el pueblo lo achaca a las distintas acciones que el mandatario está tomando. No obstante, por el contrario, si no tiene confianza en el presidente y sucede algo bueno, eso no sucedió gracias al presidente, sino casi que por suerte nos pasó a pesar del presidente que tenemos. En este caso, lo que estamos observando es como ya, a diferencia de periodos anteriores, ya hoy el pueblo un 66% no considera tener, y nos comentan, no tiene confianza en que el presidente Ortega está haciendo las cosas buenas para el país. Ahora, lo interesante de esta pregunta es que también lo tenés desglosado por partido. Cuando lo tenés, cuando decís el PSDN, PLC, ALN u otro, cuando ustedes le hicieron esta pregunta a los ciudadanos que se la estaban haciendo, ¿le preguntaron a qué partido perteneces? Pues exactamente, y de aquí vemos incluso una polarización, lo que hablábamos anteriormente, como ya el apoyo irrestricto que Daniel Ortega tenía en un momento del Frente Sandinista se ha caído. Se ha caído, y hoy ya hay un 33% que considera que el presidente Ortega nunca o casi nunca hace lo que es bueno para el país. O sea, el 33% de los militantes del Frente Sandinista creen que el presidente Ortega no hace lo mejor para Nicaragua. Exactamente. Un golpe duro para él. Uno de cada tres. Ahora, es increíble que 12 liberales del PLC crean que sí lo está haciendo, ¿no? Pero fíjense, este país es irredento. Vamos con el siguiente cuadro, que es, Daniel Ortega hizo varias promesas principales. Durante la pasada elección presidencial, le voy a leer una por una la promesa, y quisiera que me dijera, para cada una, se ha cumplido mucho, algo, poco o nada, desde que asumió la presidencia. Luis. Bueno, de las distintas promesas, como era matrícula gratis, medicina gratis, fácil reconciliación, hambre cero y desempleo cero, vemos que no todo ha sido negativo. Y lo que es matrícula gratis y medicina gratis, es un porcentaje relativamente importante. Alto, ah, el 60, casi el 50, 6 de cada 10 Nica, pues. Exactamente. Creen que cumplió con la promesa de matrícula gratis, y lo que es medicina gratis, ya casi llega a la mitad de las personas. La mitad de los nicaragüenses creen que se ha cumplido. Lo demás se está fallando. Pues, paga y reconciliación, que el 79% no cree que está cumpliendo con paga y reconciliación. Bueno, el 21% dice que sí, hambre cero y desempleo cero, que son los dos programas, los dos pilares, eso tiene que ver con la economía, pues, del país. Y algo por lo que está evaluando el presidente, es que no solo no ha cumplido con estas dos promesas, sino que son los problemas principales que está enfrentando el país. Se está cumpliendo en áreas que no son tan importantes en estos momentos. Bueno, vamos a ir con el siguiente gráfico, que este es algo que a mí, cuando vi los resultados, ¿verdad? Y estamos hablando de líderes de la oposición, aunque se me fueron, creo que se me fueron muy largos, pero, pero... ¿Qué está ahí? ¿Ah? Sí se está. Página 40. Ok. ¿Quién considera? Aquí tengo una pregunta interesantísima. ¿Quién considera usted que es el líder de la oposición, Daniel Ortega, y su gobierno en la actualidad? Y aquí me gustaría que explicara bien esta... si ustedes dieron nombre, o es lo que... o es lo que... o es de... 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 ¿cómo que le llaman ustedes? Espontáneo. Espontáneo. ¿Ustedes dieron una lista de nombres, o esta es una respuesta espontánea? Es una respuesta completamente espontánea. Nosotros, como mencionó, dijimos, preguntamos, ¿quién considera usted que es el líder de la oposición, de Daniel Ortega y su gobierno en la actualidad? Y la gente claramente está viendo a Arnoldo Alemán como líder de la oposición. Algo importante es que todas estas negociaciones que se han estado presentadas, las mismas confrontaciones que han llevado históricamente entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, lo llevan a ver en ojos de la gente como el líder claro de la oposición. Estuvo en un momento también Eduardo Montalegre, más él era líder de su partido, al volver nuevamente al PLC, pasa, va ante la opinión pública, pasa bajo el mando. Es como que se se convirtió en un peón de Arnoldo Alemán, Eduardo Montalegre, pasa bajo el mando. Es como que se se convirtió en un peón de Arnoldo Alemán, Eduardo Montalegre, eso es lo que percibió según esta respuesta. Exactamente, él era el jefe de su partido, era el líder de su grupo, al pasar nuevamente al PLC, pasa nuevamente tras el mando, o bajo el mando de Arnoldo Alemán. Ahora, lo que yo no entiendo de esto, y me gustaría que nos consiga, porque aquí por ejemplo, Arnoldo Alemán, en febrero del 2008, tenía el 23% creía que él era el líder de la oposición. Ahora, en junio del 2008, el 40% de los nicaragüenses, entrevistados, creen que él es el líder de la oposición. ¿Qué ha hecho Arnoldo Alemán? Pues ya después analizamos a Eduardo, pero ¿qué ha hecho Arnoldo Alemán? Para que la gente perciba, según tu experiencia, en análisis de encuestas, que él es el líder de la oposición, cuando más bien ha anunciado acuerdos con Daniel Ortega, cuando bien...